Mujeres entre las semanas 12 de gestación y el día 40 de posparto están invitadas a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, pues según evidencias científicas, las mujeres embarazadas son parte de la población con mayor riesgo de complicaciones por COVID. Por esa razón, la ESE departamental extiende el plazo de vacunación y hace un llamado a todas las mujeres que cumplan con los requisitos, pues de las más de 300 mujeres en la base de datos, solo 102 se han aplicado la vacuna. Muy buenos días. En este momento, esta semana ha sido una semana que se la hemos dedicado a las mujeres gestantes de acá de San Andrés, que estén sobre las 12 semanas de gestación y 40 días de posparto. Al día de hoy, solamente hemos vacunado 102 madres, entre madres y posparto, sobre una población aproximadamente de 343 personas. Esa es la población que se ha acercado a vacunarse. Ya hace un llamado a las mujeres que por miedo o falta de información no han asistido a las instalaciones de la ESE para aplicarse la vacuna de Pfizer de una sola dosis, que de acuerdo a estudios tiene una efectividad del 95% para prevenir un cuadro clínico y la muerte a causar enfermedad por el coronavirus. Mucha atención, la empresa de aseo Chasbooster dio a conocer que llegarán nuevos camiones compactadores para entregar la flota y así poder responder a la demanda del servicio en el departamento. Luego de los inconvenientes presentados por los retrasos en las rutas de recolección de servicios públicos de la empresa de servicio de aseo, la gerente de la entidad dio a conocer que para finales de agosto dos nuevos carros compactadores llegarán a la isla para ayudar con la demanda del servicio. Uno de estos camiones es de 20 yardas cúbicas y el otro de 17 yardas cúbicas, ambas modelo 2022. Finalmente, pues tenemos la noticia de que en el mes de agosto, en los últimos días esperamos, con el favor de Dios, recibir los dos compactadores, las dos unidades que ya hemos cancelado gran parte, para que lleguen a completar nuestra flota y podamos tener una capacidad instalada suficiente y poder hacer los overhaul, las reparaciones y todo lo demás a los que ya tenemos en existencia acá. Así que estaremos con sobreabundancia de carros, eso lo cual conviene muchísimo para la prestación del servicio público acá en la isla. Recordemos que en las últimas dos semanas varios sectores como el COBE, BARAC, CRIBIE y el Atlántico se han visto afectados debido al retraso, ya que por problemas técnico-mecánicos estas flotas han presentado dificultades. Sin embargo, ya se ha normalizado la situación en algunos de estos sectores. De igual forma, la gerente le envía un mensaje a la comunidad afectada. Queremos pedir disculpas a la comunidad, a los usuarios. Sabemos que se han causado molestias, pero pues estamos trabajando fuertemente, 24-7, todos los turnos posibles para poder nivelar el servicio y en cuanto al componente de recolección y para que las rutas ya queden normalizadas. Esperamos ya este fin de semana tener todo totalmente normalizado y nuevamente disculpas. De igual forma, la entidad ha activado un plan de contingencia que incluye el alquiler de volquetas para regular la situación. Y avanza la recuperación del espacio público en la isla, donde ya varios establecimientos han hecho solicitud para legalizar su situación ante la Secretaría de Planeación. La secretaría de dicha cartera habló al respecto. Ya hemos hecho visitas, creo que a la totalidad, sino un porcentaje muy grande de los establecimientos para este tema del espacio público. Lo que estamos haciendo ahora es como oficiar a cada uno para decirles de acuerdo a la norma que tenemos cuál es el siguiente paso, que es solicitar un permiso y después de ese permiso sería un contrato por el uso de ese espacio. Por último, Hernández indicó que ya hay solicitudes de establecimientos que desean entrar en la legalidad del uso del espacio público. Hay dos o tres solicitudes de permiso que vamos a llevar a comité para aprobación. Entonces, digamos que ya iniciamos y la gente ha escuchado y ha actuado de acuerdo a lo que se les ha informado. La idea de la Secretaría de Planeación es que a finales del año 2021 los establecimientos de la isla se encuentren legales respecto al uso del espacio público en el archipiélago. Elementos plásticos y llantas de vehículos hicieron parte de los residuos que se recogieron del fondo marino en el departamento durante la jornada de limpieza subacuática. Vamos con Braulio Mendoza, que nos tiene más detalles. Buenas tardes, Lisa Televidentes. 40 busos hicieron parte de la segunda jornada de limpieza subacuática que se llevó a cabo el día de ayer en el sector de Westview, la cual tenía como propósito devolver el equilibrio ambiental a la reserva de Bío Fueras y Flower. El capitán de Puerto entregó un balance sobre lo que fue esta jornada. Esta es la segunda actividad de limpieza subacuática. En la primera ocasión tuvimos la oportunidad de recolectar casi dos toneladas de basura. En la actividad que se desarrolló el día de ayer en el sector de Westview se contó con 40 busos y 70 personas que soportaron todo el tren logístico para la actividad. Estas actividades denotan un esfuerzo grande. Sin embargo, doy parte positiva de que logramos sacar aproximadamente también casi dos toneladas de basura. ¿Qué se encontró? Latas, plástico, 22 llantas. Esta es una labor que busca contribuir a la preservación y conservación de esta reserva de Bío Fueras y Flower. Debido al éxito de esta segunda de limpieza jornada subacuática, ya las autoridades estudian la posibilidad de poder realizar otra durante el transcurso de este año. Esta es toda la información que se reporta desde este punto de la isla. Lisa, continúe con mucha más información en estudio. Gracias, Braul. Y continuando con más noticias del buque ARC Gloria arribará a la isla mañana sábado 31 de julio, procedente de Honduras, en el marco del crucero entrenamiento de los cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla. Este buque será recibido en la Sociedad Portuaria de la Isla por autoridades civiles, militares, eclesiásticas y policiales, de igual forma delegados del gremio marítimo y estudiantes de planteles educativos con sus profesores. Asimismo, estará abierto al público los días 1 y 2 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. En esta ocasión, el buque Escuela ARC Gloria va a visitar el archipiélago de San Andrés y Providencia. Esto es algo muy especial que la Armada Nacional ha programado en el crucero de cadetes de este año, quedando en el itinerario la visita de San Andrés y de Providencia. San Andrés va a ser visitada del 31 al 3 de agosto. Todos los habitantes van a tener la posibilidad de visitar nuestro buque, de conocerlo, ver cómo viven los cadetes, qué hacen los cadetes a bordo. De igual forma, vamos a visitar la isla de Providencia y Santa Catalina del 3 al 5 de agosto. Ese es el programa. Esperamos que los colegios, los jóvenes puedan visitar el buque y conocer en esta oportunidad cómo viven los cadetes en un crucero, qué hacen y cuál es la finalidad del buque. Este buque cumple un rol vital en la formación integral y la capacitación de los alumnos de las escuelas de formación, permitiendo potenciar sus conocimientos, capacidades y habilidades marítimas. Ahora conozcamos otros hechos que hoy son noticias en nuestros breves informativos. La Policía Nacional desplegó en el departamento a través del Grupo de Protección a la Infancia una campaña para prevenir el abuso sexual infantil. A través de visitas por diferentes sectores de la isla, los uniformados dieron a conocer a la comunidad por medio volantes la línea de atención 141, con la cual se busca atender este delito en el departamento archipiélago. La Corporación Ambiental Coralina continúa realizando campañas en civilización sobre la resolución número 283 del 2021, por medio de la cual se implementa la ley 1973 de 2019, que regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el departamento archipiélago. Los promotores de educación ambiental estuvieron informando al personal del gremio hotelero sobre la aplicabilidad de esta nueva ley. El reciente posesionado secretario de las TIC, Víctor Turizo, se reunió con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito José Crisaint, en la ciudad de Bogotá. A esta hora del día seguimos con los detalles del pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para hoy, 30 de julio, en el área costera del archipiélago, el cielo está mayormente nublado. La temperatura ambiente es de 31 grados centígrados, con viento de dirección noreste, con intensidades de 18 kilómetros por hora. Se pronostica humedad de un 73% y probabilidad de precipitaciones del 12%. Adiós. 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 Adiós.